La responsabilidad Alabado sea Allah dueño de los mundos quien dice en el Corán Inna aradna la amana al samawati wal ardi wal jibal fa abayna en ya humilnaha wa ashfakna minha wa hamalaha al insano innahu kana zaluma in jahula le prepuse a los cielos, a la tierra y a las montañas revelarles el mensaje pero se rehusaron a cargar con ello porque sentieron temor pero el ser humano aceptó llevar la carga el ser humano fue injusto consigo mismo e ignorante de las consecuencias de asumir esa responsabilidad doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros Allah glorificado sea honró al hombre, le crió con sus propias manos ensufló el espíritu en él ordenó a los ángeles hacer reverencia ante él le favoreció sobre muchas otras criaturas con muchas características como el hecho de asumir la responsabilidad y comprometerse con los encargos religiosos en este sentido cada hombre dotado de razón y maduro de juicio es responsable sea lo que sea su posición en la sociedad cada uno es responsable depende de su capacidad poder y tareas asignadas a él no cabe la menor duda que la responsabilidad es una especie de encargos antes de ser un honor para cualquiera en este contexto quien la considera solamente un honor atraído e impaciente con ánimo por ella es muy probable que sea llevado por sus insidias y sus consecuencias pero quien la trata como un encargo o un minsa que la lo ayudara abdurrahman ibn samurah dijo el profeta sallallahu aleyhi y sallam me dijo ya abdurrahman la tessal el imara fainneca en uotitaha 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 abdurrahman pedido sete ayudara inia abu dhar rilatoo qultu ya rsul allah ala tess 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 quale fadrb beydhih ala minkab yabdurrahman yabdurrahman inna kdariyf wainnaha emana wainnaha yawm alqiyam tih yabdurrahman 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 entonces me golpeó el hombro con su mano y dijo oh abudar tu eres divil y tener un puesto de mando es una carga pesada emana en el día de la resurrección será causa de humillación y arrepentimiento excepto para aquel que haya cumplido con sus obligaciones y ejecutado los deberes asignados hay muchas clases de responsabilidad entre las cuales se encuentra la responsabilidad familiar la familia tiene un papel magnífico respecto a la estabilidad y la coherencia de la sociedad es el fundamento de la construcción la primera línea de defensa de la familia cada uno de los padres es responsable ante Allah a la abadusia de la construcción de la familia y de su estabilidad a través de hacer sus deberes y cumplir con los derechos de los demás todos vosotros sois pastores y todos vosotros sois responsables por vuestro ribanio el imam es responsable por su ribanio el hombre es pastor en su familia y responsable por su ribanio la mujer es pastora en la casa de su marido y es responsable por su ribanio el serviente es pastor en los bienes de su amo y es responsable por su ribanio y todos vosotros sois pastores y sois responsables por vuestros ribanios el éxito y la estabilidad de la familia son independientes del cumplimiento con los derechos y los deberes entre sus miembros de no ignorarlos o renunciarlos la responsabilidad es integral y mutua entre los miembros de la familia se trata de derechos deberes y respeto mutuo con la condición de que cada individuo cumpla con su papel con amor afecto y fidelidad y quien desiste renuncia o descuida será preguntado ante Allah alabado sea si había conservado o había descuidado su encargo el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo inna Allah sa'ilu kullu ra'in kulla ra'in amma star'a a hafidha amdayya hatta yas'ala al rajula an ahli beite Allah preguntara en el día final a cada pastor de lo que le había encargado si lo conservó o lo descuidó hasta que al hombre le preguntara de los miembros de su familia y dice tambien kafa bin mar'i izman ayudaya amaya'ul es bastante convicado para el hombre descuidar a quienes debe mantener otra clase de responsabilidad es la responsabilidad funcional esta responsabilidad se engrandece con el aumento de la tarea que se le encarga a cada responsable siempre que se extiende el marco de la responsabilidad exige características especiales entre las cuales se encuentra la capacidad la suficiencia la experiencia la fidelidad y la fuerza para cumplir con las tareas de esta responsabilidad y sus consecuencias puesto que cada hombre es responsable ante sí mismo ante la gente y ante la gente y ante la gente alabado de su sin cargos dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam ma min rajul yali amra 10 fama fauq thalik illa atallaha maglula yawma alqiyamati yaduhu ila anuq fackahu birruhu ou ou baqahu ishmu cualquier hombre que asume una responsabilidad de 10 personas o más vendrá en el día final con su mano atada a su cuello donde se libera por sus buenos actos o se destruye por sus pecados quien asume una responsabilidad o una función tiene que darse cuenta de que es ordenado de actuar bien y tener miedo de Allah tiene que comprender que está usando el dinero público en que debe obrar dentro de los límites de su función y por tanto no debe aceptar ninguna propiedad mal adquirida o prohibida bajo cualquier título afirmamos que cualquier persona responsable de cualquier nivel no debe ser indiferente tampoco se le permite dejar de seguir y observar de cerca los pormenores de todas las tareas que se incluyen dentro del marco de su responsabilidad aunque le parecen menores o simples puesto que las consecuencias de este descuido pueden ser nocivos e insoportables debemos comprender que la confianza no exige dejar de seguir y que el seguimiento no exige dejar de tener confianza así que cada responsable en el marco de su responsabilidad debe elegir a los ayudantes fuertes y honestos y los más capaces en este sentido quien encarga a un hombre de una responsabilidad de un grupo de gente y dentro de este grupo se encuentra uno más capaz de este hombre en el sentido más amplio de la capacidad será traidor de Allah de su mensajero de la patria y de la responsabilidad que asume hay tercera clase de responsabilidad la responsabilidad social el Islam estableció las normas sociales que permiten a la gente vivir en seguridad y estabilidad una vida dominada por el amor la honra el respeto la interdependencia la solidaridad social a base de la igualdad entre todos los humanos y por consecuencia la sociedad resulta ser como un solo cuerpo quien se contempla la realidad actual de la gente observará la existencia de los pobres que no tienen para comer los enfermos que no pueden obtener su tratamiento las viudas los huérfanos los débiles y aquellos que no tienen sostén la satisfacción de las necesidades de estos es una responsabilidad social religiosa y nacional y más aún es un deber religioso de la comunidad que si se cumplen por algunos se eximen a los demás pero si no lo hacen ninguno todos serán culpables dice el profeta salallahu alayhi wasalam pero si no cree en mi un hombre que pasó la noche estando saciado sabiendo que su vecino está hambriento el profeta salallahu alayhi wasalam le llevó esta responsabilidad social considerando que la satisfacción de las necesidades de la gente es más importante de retirarse en su mesquita de medina abu sallid el khudri relato بينما en nosotros en un hombre con el nabi sallallahu alayhi wasalam y es jajal un hombre en un hombre que se ha yacr 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 en su montura y comenzó a mirar a derecha e izquierda como buscando algo que necesitaba entonces el profeta sallallahu alayhi wasalam dijo quien tenga una montura extra que se la dé al que no tenga montura quien tenga un excedente de provisiones que se lo dé al que no tenga provisiones y dijo el profeta también los más queridos por allah son los más útiles para la gente y la obra más querida por allah es hacer feliz a un musulmán quitar su angustia pagar su deuda o darle de comer es cierto que satisfacer las necesidades de un hermano es más querido para mí que retirarme en esta mezquita durante un mes quiere decir la mezquita de Medina y quien trata de satisfacer la necesidad de su hermano hasta que se termina allah le establecerá los pies en el día final donde los pies darán un paso en falso el profeta salallahu alayhi wasallam se cuida de seguir de cerca a sus compañeros preguntándolos si habían satisfecho las necesidades de la gente el mensajero de allah salallahu alayhi wasallam preguntó quien de vosotros ha amanecido hoy ayunando abu bakr dijo yo preguntó quien de vosotros hoy ha seguido un cortaje fúnebre abu bakr contestó yo dijo quien de vosotros hoy ha dado de comer a un pobre abu bakr dijo yo dijo quien de vosotros hoy ha visitado a un enfermo abu bakr dijo yo entonces dijo el mensajero salallahu alayhi wasallam no se reúnen estas buenas acciones en un hombre sin que se entre en el paraíso una cuarta clase también de responsabilidad es la patriótica la patria tiene derecho a nosotros y nosotros asumimos gran responsabilidad hacia la patria para protegerla y tratar de elevarla y desarrollarla el profeta salallahu alayhi wasallam educó a sus compañeros y los enseñó que el sacrificio del alma y de las propiedades por defensa de las patrias y sus santidades es una especie de lucha por la causa de Allah y prueba de ello es que Allah elevó a quienes ofrecieron sus almas defendiendo su religión y patria dice Allah Allah ha comprado a los creyentes a cambio del paraíso sus vidas y sus bienes materiales que ofrecen por la causa de Allah hasta vencer o morir esta es una promesa verdadera que está mencionada en la Torah el Evangelio y el Corán la responsabilidad patriótica exige un trabajo para construir los estados y realizar su elevación y progreso por medio de preferir el interés público al privado unir los esfuerzos y rechazar las discordias y separación tenemos que ser unidos obedeciendo al dicho de Allah alabado sea aférrense todos a la religión de Allah no se debidan en sectas y su dicho y no describen porque se debilitarían y serían derrotados sean pacientes porque Allah está con los pacientes tenemos que comprender que un día se dirá a todos pero deténganlos antes de arrojarlos porque serán interrogados sentamos el significado de dicho de Allah ese día compareceréis ante Dios y ni la más secreta de vuestras obras quedará oculta sea pequeña o grande en este sentido dice Allah alabado sea إنها إنها إن تكون ثقال حبة من خرد فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير sabes sabes que aunque una mala acción fuera de peso de un grano de mostaza y estuviese escondida bajo su roca o en algún otro lugar de los cielos o de la tierra Allah la sacará a luz y les preguntará por ella Dios es sutil y está bien informado de lo que hacen dicho esto espero que Allah nos perdone a todos alabado sea Allah señor del universo la base de las bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad sus familiares todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día final quedan pocas horas para recibir una temporada de bien de bendiciones y obediencia es el mes bendito de Shaaban en que las obras se elevan para que sean expuestas ante Allah por eso el profeta le dedicaba más adoración obediencia y acercamiento a Allah alabado sea el profeta sallallahu alayhi wa sallam ayunaba mucho en este mes hasta el punto de llamar la atención de sus compañeros que Allah esté cumplacido de ellos pues algunos lo preguntaron por la causa de este interés Usama ibn Zayd que Allah esté cumplacido de él dijo قلت ya resulallah لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِهِ الْأَعْمَالُ الْأَرَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُ أَنْيُفَى أَعْمَلِي وَأَنَصَائِمُ Cuando yo pregunté al profeta sallallahu alayhi wa sallam he visto tu ayuno en este mes de شعبان tan frecuente como no lo he visto en ningún otro mes el profeta respondió este es un mes entre el Rajab y el Ramadán que muchas personas descuidan y es en este mes que nos presentamos ante nuestro señor de acuerdo a nuestro estado de hecho por lo tanto desearía presentarme ante mi señor en el momento que me encuentre ayunando a ella la madre de los creyentes que Allah esté complacido de ella dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam ayunaba mucho hasta el punto de que nosotros creíamos que no rompía el ayuno y rompía el ayuno hasta que creíamos que no ayunaba y nunca he visto al profeta sallallahu alayhi wa sallam ayunar un mes complet excepto el Ramadán y el ayunaba en Shaaban Masdik y el que el otro mes Allah alabado se distinguió al mes de Shaaban por una bendita noche en que el mira a sus siervos y le sentía una vista de piedad y misericordia les perdona las culpas y les cubre los defectos es la noche de la mitad de Shaaban relato abu Musa el asharay que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo el cierto que Allah alabado sea mira a sus siervos en la noche de la mitad de Shaaban y perdona a todas sus criaturas salvo un incrédulo o a uno que se odia mutuamente con sus hermanos y dice y dice y dice también que la vida traten traten de obtenerlos pues si uno de vosotros obtiene uno nunca será insolente después de ello oh nuestro señor ayúdanos a mencionarte agradecerte y adorarte como conviene ser y y y y y